¡Hola! Bienvenido a otro vídeo de la sección Canva para Educación. Hoy aprenderemos cómo hacer para que nuestros alumnos se beneficien de todos los recursos que ofrece esta herramienta. Así podrán realizar tareas con diseños y plantillas super creativas y enviarlas a nuestra cuenta de Canva para que podamos revisarlas. ¿Estás listo? Si ya activamos la cuenta Canva para Educación como mostramos en el tutorial anterior, vamos a entrar al navegador y vamos a ir a www.canva.com Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta educativa desde Continuar con Google, seleccionamos nuestra cuenta institucional Vamos a ver esta interfaz de inicio, descendemos por este menú desplegable a clase, clase de y nombre del docente. Aquí vamos a ir a personas para poder invitar a nuestros estudiantes y que tengan todas las herramientas gratuitas de Canva para Educación para trabajar ellos mismos. Lo bueno es que si tenemos una clase de Google Classroom con nuestra cuenta institucional, seleccionando acá, vamos a poder seleccionar la cuenta. Vamos a dar permiso para que Canva pueda acceder a la información de Classroom, porque si no, no va a poder enviar las invitaciones. Colocamos Continuar y en mi caso dice que no puede establecer conexión con Google Classroom, porque con mi cuenta educativa no tengo aulas de Google Classroom. O sea que yo no puedo seleccionar esto, pero ustedes sí, les va a aparecer el aula, hacen clic, importar y les autoinvita a todos los alumnos. En mi caso, que mis cuentas de Classroom están hechas con mi cuenta de Gmail particular, voy a tener que agregar a los estudiantes uno por uno, tipiando acá sus correos electrónicos. Entonces, alumne.tutorial.2.gmail.com y lo mismo con 3. Son cuentas ficticias, obviamente. Prestemos atención que vamos a poder agregar estudiantes o también, dando clic aquí, podemos colocar un permiso de docente, un rango especial que va a poder supervisar, crear tareas y también ayudarnos a evaluar esas tareas, a revisarlas. No va a ser necesario y voy a colocar Enviar invitaciones. Ahora vamos a ver cómo es que hace nuestro estudiante para ingresar a nuestra clase de Canva, trabajar y enviar tu tarea al docente. Desde el punto de vista de nuestro alumno, él va a abrir el navegador, va a ir a Gmail, va a iniciar sesión con su cuenta de Gmail, la cual invitamos. Y se va a fijar que va a recibir una invitación. Tu profesor te invitó a una clase de Canva, unirte a la clase. Va a tener que iniciar sesión con su cuenta de Google. Aceptamos los cookies para sacar este cartel y colocamos Vamos a ya. Una vez dentro, vamos a poder crear diseño. Depende de la tarea del profesor, supongamos que mandamos hacer un póster de clase con alguna consigna. Supongamos que tienen que enumerar cuáles son las normas que ellos consideran que deben cumplirse en el aula. Las normas de convivencia. Hay plantillas que van a poder utilizar y modificar a gusto, o van a poder realizar un diseño desde cero, utilizando los textos y elementos gráficos. Texto. Añaden un título. Todo es cuestión de ir arrastrando y soltando. Y fácilmente y muy instintivamente van a ir completando este póster. Una vez que nuestro alumno termine de realizar su tarea, va a tener la posibilidad de enviar la misma al docente desde la parte superior derecha. Coloca Enviar al docente. Elige a qué docente se la va a enviar y puede colocar un mensaje. Va a colocar Enviar. Ahora bien, nosotros como profesores vamos a ir a Tareas y nos van a figurar todas las tareas que enviamos a nuestros alumnos y que ellos realizaron enviándonos algún diseño. En esta pantalla vamos a ver el título que el alumno coloque del trabajo. Por eso hay que dar consecuencias claras. Y vamos a ver quién envía la tarea, el estado, si lo aprobamos, si está pendiente de revisión, hace cuánto se envió la tarea. Y si acercamos el cursor a esta parte, vamos a ver que se despliega más información. Y ahora bien, le vamos a dar clic para acceder a lo que el alumno realizó. Vemos una muestra preliminar bastante clara. Vamos a colocar Revisar. Vemos que cumple la consigna, que está todo en orden. Y vamos a ir donde dice Revisar. Vamos a poder hacer un comentario de retroalimentación. Y vamos a colocar Entregar. Una vez que hacemos esto, vamos a ver que el diseño se aprobó. Y si volvemos a Inicio, Tareas, ya vamos a ver reflejado este cambio. Y nuestro alumno puede ir a Tareas y revisar la tarea que él mismo envió. Va a ver su estado. Y haciendo clic va a poder ver el comentario de su receta. Y desde Editar puede modificar el diseño, si es que la tarea no está aprobada, para poder reenviarlo. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.